Un conjuro hay que decir, que la magia venga aquí, esta noche hay diversión, no dudes vamos. Una noche caminé sin rumbo en la oscuridad, y noté que al bosque pude llegar, en este silencio tal vez haya algo por descubrir, ¿Qué se esconde aquí? Quiero saberlo, dímelo ya, las cosas extrañas yo, quiero encontrarlas porque me hacen enloquecer. Un conjuro hay que decir, que la magia venga aquí, esta noche hay diversión, no dudes vamos. Un conjuro hay que decir, la poción tu beberás, y en la noche jugarás, no hay nada mejor. Una noche conocí a otra bruja que era como yo, mil hechizos ella me enseñó. Con su ayuda y práctica sueño un día llegar a ser poderosa mucho más que nunca. Llegaremos al final, por el cielo volaré A esta fiesta inusual, te invitaré Un conjuro hay que decir, que la magia venga aquí Esta noche hay diversión, no dudes, vamos Un conjuro hay que decir, la poción tú beberás Y en la noche jugarás, no hay nada mejor Yeah! Noche mágica será, sueños mágicos Tendrás ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!